Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco, yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, rastafari, está perfecto ese body Mamito estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de gai Ese culo es tequilate, se te nota los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es... Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie en D-Ghetto, en a D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía No, 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 no J Balvin, man